Y bueno amigos, estamos aquí listos para el segundo video del día, no recuerdo cuándo fue la última vez que hicimos dos videos en un solo día, pero la realidad es que me he sentido además con el tiempo y la fortaleza para hacerlo porque hay varias cosas que me gustaría analizar. Quiero que hagamos un poquito de énfasis muchachos en algo que he visto con un periodista de Guatemala o del Salvador, uno de estos países, que bueno ha tenido algunas palabritas relacionadas con el tema de Vinicius y el Balón de Oro y también que bueno hay una imagen que yo creo que muchachos puede llegar a explicar absolutamente todo. También quiero que toquemos como muy por encima de manera superficial, no quiero entrar en mucho lo que aparentemente sucede dentro de la institución y es bueno el tema de las filtraciones, lo vi en una portada de un video de Iñaki Angulo con uno de sus colaboradores Guillermo Ray y que bueno algo que a mí me preocupa a día de hoy muchísimo, no me voy a esconder, es algo que me preocupa, va relacionado con Pintus y con Carlo Ancelotti y pues yo se los voy a decir, les voy a decir lo que tengo en mente y seguramente ustedes también me van a decir lo que tienen en mente, también quiero que toquemos algo muy rápido de Vinicius, no tiene nada que ver con el Balón de Oro, pero sí me gustaría tocarlo. Voy a arrancar con eso de Vinicius para despacharlo muy rápidamente y es que si nos detenemos a pensar, en España está en este momento ocurriendo algo muy feo, una tragedia en la ciudad de Valencia con el tal Dana Estel que está causando estragos, de hecho ya han decretado días, tres días de luto y bueno mucha fortaleza y ánimo a todas las víctimas, familiares de las víctimas, afectados en general. Y por supuesto también he visto que el club, el Valencia ha pedido de manera oficial a la liga que se aplace el partido contra el Real Madrid, que sería el próximo 2 de noviembre, debido a todos estos problemas y yo creo que es perfectamente entendible, además hasta un tema de seguridad, aunque lo que estaba viendo es que cualquier evento deportivo fue suspendido durante los tres días de luto y bueno parece que si ese partido se va a suspender, estoy totalmente de acuerdo, no voy a meterme en esas porque es una absoluta realidad que si toca mandar a suspender o aplazar el partido, pues que se aplace, no hay ningún problema. A mí lo que me parece curioso de todo esto es que por ejemplo si nos detenemos a pensar y revisamos un poco las redes sociales, por ejemplo lo voy a buscar aquí para colocárselos porque a mí me gusta hacer las cosas así realmente. Nuestro amigo Vinny Jr. ha colocado en su cuenta oficial de Twitter y además creo que ha colocado también una historia de Instagram, no lo tengo muy claro, pero bueno ha colocado este tuit que les voy a mostrar un momento en la pantalla y que me pareció cuanto menos llamativo, ya les voy a explicar por qué. Un comunicado oficial del Real Madrid, club señor, en el que bueno, palabras de aliento para todo lo que está sucediendo, pero también Vinny lo reposteó y coloca mucho ánimo a todos. Me parece llamativo, hay mucha gente diciendo que el Madrid no debería caer en esto, que se jodan, que no sé qué, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Algunos miles o dos miles que hayan siendo unos tontos allí donde está sucediendo esto, yo creo que no nos debería hacernos volvernos locos en ese aspecto. Yo creo que eso lo tenemos clarísimo, así que yo no voy a caer en eso de que pobre, pobre, pobre Real Madrid que está poniendo siempre el culo. No, yo creo que ahí no nos podemos meter en el tema no deportivo, pero me llama la atención ver cómo Vinny, con la humildad que tiene, sabiendo que probablemente desde que juegan para el Real Madrid, sus peores situaciones las ha vivido en Mestalla, en Valencia, pero Vinicius tiene la capacidad, la humildad, la sencillez para entender que no toda la gente que está allí va básicamente a acosarle a un estadio de fútbol. Es que me parece sencillamente increíble, ahí siempre les están preparando un ambiente hostil, y aquí está Vinicius siendo de la manera más inteligente posible, y creo que además lo hace de verdad, no estaba en obligación de hacerlo, y creo que lo hace de manera perfecta, estoy totalmente de acuerdo con Vinny, me parece brillante que lo haga. Y otra cosa, antes de que escuchemos al señor este, también cuando pasó lo del Bernabéu, que hubieron insultos racistas y además xenófobos a Rafinha y la Minyamal, se refirió al respecto de esto y además lo condenó rotundamente, para que venga a decir que Vinicius es un hipócrita, que solamente no sé qué, me parece sencillamente maravilloso. Aquí muchachos vamos a pasar a los otros ya, para que vean el tema del fair play este, por lo que supuestamente le quitaron el balón de oro a Vinicius, que bueno, ya no estamos para que nos engañen con él. Vamos a colocar aquí muchachos a este hombre, vamos a tener que escucharlo aquí, porque me lo pasaron ayer, no lo coloqué en el video anterior, lo hubiera hecho, pero se me pasó, me pareció de locos. Vinicius definitivamente no ha dado señas de tener buen fair play, llamémoslo así. Pero solo por el fair play, entonces no lo podían avisar. No, 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 yo no lo voté porque para mí es un jugador que se reduce a un espacio limitado del terreno de juego. Ya nos tomemos en cuenta lo que vimos contra el Borussia Dortmund, que corrió 70 metros, porque eso lo dejaron correr y va, sino que es un jugador que juega ahí. Me da mucha risa porque dice que no lo tomemos en cuenta, pero ¿cómo no vas a tomar en cuenta uno de lo que es probablemente uno de los mejores goles de los que llevamos en la temporada y que seguramente va a estar ahí para el tema este del premio que dan para el mejor gol de año? Creo que es el premio Puskas, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo que no vamos a tomar en cuenta este? Si este gol lo hace Messi, así sea en la MLS, donde parece que fueran conos los defensores, es que estuviéramos hablando de todo. Ya por ahí tenemos una idea muy clara. Encima, ¿este señor le permiten votar para el Balón de Oro? Nos da una idea muy clara del nivel de esto, muchachos. Nos da una idea muy clara porque si nos detenemos a pensar, es un tipo que está diciendo que Vinicius juega por un solo lado. Totalmente falso. Vinicius está demostrando cómo se mete por dentro desde la temporada pasada. Ahora tiene esta temporada algo que está añadiendo a su repertorio, que es rematar el palo del portero. Es que es demoledor. ¿Qué clase de partidos de fútbol ve este señor? O sea, tendrá los ojos en el culo y perdón con la expresión, pero es que me parece absurdo. Esta gente fueron los que votaron por el Balón de Oro. No es céntrico dentro del juego del equipo de Real Madrid. Sí es un jugador importante, pero para mí esta vez fue más importante Jude Bellingham. Haberle dado a Vini en el puesto 8, 9, 10, para eso es mejor no ponerlo. O sea, no le servía de nada. Así que tomando en cuenta también situaciones de fair play, tomando en cuenta todo lo que ganaron los demás, y me parece llamativo. Una de las cosas que me parece llamativo, muchachos, porque hablan de fair play y el tipo, el Rodri este es tan tonto. Y me van a disculpar, pero Rodri es tan tonto que el único argumento por el que estaban defendiendo el tema de su Balón de Oro era el famoso fair play. Rodri se encargó de echar a todo eso a la basura en cuestión de horas. Es que es ridículo lo de fair play. Entonces Rodri, cuando le agarra el cuello a aquel futbolista del Arsenal, que significa cuando sale burlándose ayer de Vinicius en un video, que significa eso es fair play, me van a disculpar. Creo que era un jugador que no... A mí no me llena el ojo, a mí no lo puedo considerar Balón de Oro. Yo me recuerdo que en un Guiri hablamos con Roncero y yo le dije, convénceme. Y sí, me dio algunos tips. Me dijo, hombre, anotó un gol en la final de Champions, pero anotar un gol en la final de Champions. ¿Cómo se llama el alemán que anotó un gol en la final del Mundial? Ajá. Sí, Mario Goetze. Mario Goetze. Mario Goetze. O sea, son situaciones que tenés que amarrarla bien para poder seleccionar. Y a mí, desde mi punto de vista, me parece que a Vinicius no estaba. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Es lo que les estaba diciendo. Esta gente, que yo no sé qué partidos de fútbol es lo que ven, no tengo ni puta idea, sinceramente, son los que le han quitado el Balón de Oro a Vinicius. Yo entiendo que estos muertos de hambre, por cualquier cosa, harían lo que les pidiera Seferín, en este caso, que parece que es el que está detrás de todo esto. Y bueno, si sus vidas son tan miserables que son capaces de hacer esto, pues es entendible más o menos lo que pueda llegar a suceder. Estás comparándome a Mario Goetze con Vinicius, que ya ha ganado dos Champions. Y bueno, no sé, pero tengo la sensación de que si Vinicius hace otra Gran Champions y el Real Madrid gana otra Champions, muy cerca estará Vinicius de hacer lo que ha hecho, por lo menos Messi, en su carrera con la UEFA Champions League. ¿Cuántos goles ha metido Messi en finales de Champions en los últimos 15 años? Por poner un ejemplo. Porque dice que cualquiera mete un gol en final de Champions, pero hablemos de eso. Entonces, ¿qué les digo? Me parece sencillamente ridículo, 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 como pocas veces se ha visto. De todos modos, como les estaba diciendo, aquí, para desacreditar esto, se inventan cualquier cantidad de barbaridades. Y a mí, para mi gusto personal, este hombre básicamente lo que está diciendo es que Vinicius no tiene influencia en lo que dijo fue eso. No tiene influencia en el juego del Real Madrid, sino que solamente en el resultado. Es que, sí, claro, es mejor que tengas influencia en el juego y que te metan ocho goles el Bayern a tener influencia solo en el resultado y que tu equipo gane Champions. Es que son sencillamente brillantes. Y para cerrar este tema, de una vez por todas, les voy a mostrar una imagen que nos deja muy claro el porqué de todo esto. Aquí está un poco más gordo el señor. Claramente se va a ver. Aquí parece que está un poco más viejo. Estas fotos son un poco viejas. Fíjense esto que estoy viendo. Y además, se han recuperado una cantidad de tweets en los que se ve a este tipo asquerosito acosando de manera salvaje a Vinicius Jr. y aplaudiéndole las cosas estas racistas que ha hecho Cristóbal Soria. Para que se hagan una idea del nivel. Es lo que les estoy diciendo. El Real Madrid lo que tiene que hacer es reventar de una vez por todas el tema este que está sucediendo con el Balón de Oro. No presentarse jamás en la vida. Y si es posible hacer firmar a los futbolistas una cláusula de que usted, si gana el Balón de Oro, no debe ir a buscar ese premio. Debe dejárselo ahí para que se lo guarden y se lo ven a quien les plazca. He pateado un poco la cámara aquí porque me estaba incomodando. Bueno chicos, vamos a cerrar con lo que les estaba diciendo. Es algo muy breve que voy a tocar. Hace nada, en un partido previa, una previa a un partido, yo hice un video hablando de lo de siempre, lo de Ancelotti y la cosa. Y una de las cosas que me llamó la atención es que Ancelotti decía que físicamente no estamos bien. Y ya daba la sensación una especie de ruptura, probablemente entre Pintus y Carle Ancelotti. Y la realidad es esa. Es lo que dijo Ancelotti. Yo dije, prácticamente está echándole la culpa al preparador físico del mal funcionamiento del equipo. Creo que es una realidad, no podemos engañar ahí. Creo que Ancelotti lo ha dejado caer, no lo ha dicho del todo, pero lo ha dejado caer. Y bueno, recordemos que básicamente Pintus es como algo que tiene que ver con este señor Florentino Pérez y prácticamente no lo ha fichado Ancelotti por llamarlo de alguna manera. Eso para empezar. A mí me parece curioso porque lo que se está conociendo en las últimas horas es que hay ciertos inconvenientes entre Ancelotti y Pintus están incómodos con la cantidad de filtraciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero también parece que ahí están en búsqueda de lo que llaman el topo, lo vi en la miniatura de Iñaki Angulo y es algo que se viene diciendo hace rato. Por ahí hay varios hilos en los que se expone que puede ser Dani Ceballos perfectamente el que esté filtrando esta información a Edu Aguirre. Es que pueden ser muchísimos realmente, pero es que me parece increíble porque es una realidad. El 11, el Real Madrid se conoce incluso antes, un día antes en el programa El Chiringuito y es una vergüenza absoluta que después de todo lo que ha pasado y que estos están regocijándose hace nada por lo que pasó con Vini con el Balón de Oro, todavía le estén dando bola a esto. Yo les voy a decir una cosa que dije al principio de la temporada porque da la sensación de que Ancelotti está más perdido que nunca y que esté pensando que el problema de este Real Madrid es Antonio Pintus y no su incapacidad de resolver ciertas cosas. Yo creo que el problema lo tiene claramente Ancelotti. ¿Qué pinto se tendrá alguna pizca de responsabilidad? No tengo ninguna duda. Pero la sensación de que Ancelotti se le ha ido al vestuario es total. Y lo que les decía al principio de temporada les dije un par de partidos, tres partidos después que me sorprendería mucho que Ancelotti acabara la temporada. Y no solamente porque Florentino que te he goleado el Barça y te voy a echar. No. Sino porque hay un ambiente muy raro. Hay un ambiente muy raro y me extrañaría muchísimo sinceramente que Ancelotti acabe la temporada. No lo sé. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ojalá que se puedan solucionar estos problemas y que se descubra finalmente quién es el que está filtrando esta información porque es sencillamente asqueroso. Que no se pueda trabajar en paz y que bueno, o lo que está sucediendo en torno de ese vestuario con el cuerpo técnico, el preparador físico, lo que esté sucediendo obviamente está terminando de afectar en el terreno de juego que salvo actuaciones individuales lo único que está salvando a este equipo. Y me gustaría por supuesto saber sus opiniones en los comentarios que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Mañana nos vemos con más contenido. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.